Cerca del mar yo me enamoré y como la luna, la brisa y la espuma también teresé. La noche azul, noche tropical, emprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. Y el mar nos arrolló, pensando en nuestro amor. Y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Y el mar nos arrolló, pensando en nuestro amor. Y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. ¡Listo! 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 ¡Listo!